Vamos por allá. Vamos por allá. Amalia, 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 Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por serada buena rosa. Amalia, Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo por serada buena rosa. María me dio una cintura así, no saben aquí, amale a pedo con ella porque Juana, porque Juana se rompó. María me dio una cintura así, no saben aquí, amale a pedo con ella porque Juana, porque Juana se rompó. Llorando fueron las cuatro y esa es la que quiero yo. Amale, 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 amale. Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo porcelana. ¡Arribí! Amale, 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 amale a Rosa. Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo porcelana. Rosa.